¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de ZuzvanBlog y hoy vamos a ver una partida que se jugó ayer, 9 de mayo, en la liga por equipos rusa en la cual está jugando el cubano Leinier Domínguez, un jugador latino que se ha colado en esta liga en la que prácticamente todos los jugadores son rusos y que jugó ayer en esta liga por equipos como te decía, contra Kirill Subin, un maestro internacional ruso que actualmente cuenta con 2.400 puntos de elo y que me ha parecido una partida muy interesante porque Leinier Domínguez ha impuesto su ley ha dado un golpe de mano, ha impuesto un castigo severo a Kirill Subin después de una apertura yo creo que muy correcta por parte de Kirill y que vamos a ver a continuación bueno, la partida ha sido una defensa francesa, no acostumbramos a ver defensas francesas porque ya sabemos que en general estos jugadores de la élite, Nakamura, Carlsen, Kramnik y demás no suelen utilizar mucho esta defensa, por lo tanto también me gusta ver otro tipo de aperturas o de defensas distintas a las que estamos acostumbrados bueno, alfil b4 y entramos en la defensa francesa en la variante Wienauer siguió c5, a3, alfil a5, b4, peón por d4 y dama g4 esta es una línea muy aguda de la defensa francesa que en general puntúa muy bien para el blanco aunque no es lo que se juega con mayor frecuencia es una línea como digo, bueno, muy aguda con jugadas muy concretas y que básicamente el blanco juega de una manera dinámica aprovechando que ahora el alfil está lejos de la defensa del peón de g7 y que va a poder jugar de una manera muy activa contra el peón que ha quedado doblado en d4 ahora el caballo va a poder venir a b5, va a tocar el peón desde por detrás o por delante según como se mire, el alfil va a venir a b2 también va a tocar el peón, el caballo se va a desarrollar de manera natural por f3 y bueno, y al final, después de la captura del peón que tarde o temprano va a llegar pues el centro va a quedar muy bien amarrado por parte de las blancas también es verdad que como contrapartida el negro tiene la posibilidad de iniciar un avance del peón de h con el objetivo de tratar de debilitar este flanco de rey que no ha quedado demasiado desarrollado en este momento de la apertura bueno, siguió rey f8 caballo b5, alfil b6 caballo f3, todo siguió según lo que te acabo de explicar caballo g7, no me importa demasiado la apertura sobre todo quiero que veas ese golpe esa forma de interpretar la posición tan interesante que ha tenido linier en pocas jugadas vamos a llegar enseguida caballo por y h5 bueno, bien jugado, el negro muchas veces en la defensa francesa el negro puede jugar sin enrocar y trata de buscar la actividad de la torre por h6 y sobre todo apoyando el peón que de forma natural puede avanzar y tratar de debilitar el flanco de rey como te explicaba antes dama f4 caballo g6 caballo por c6 b por c6 dama g3 h4 el negro sigue con su plan de continuar con el progreso del peón dama g4 h3 bien jugado también tratando de debilitar este flanco de rey a través de un sacrificio de peón posicional ahora bueno es posible lógicamente comer el peón lo que pasa es que ahora pueden empezar también los problemas porque ahora la casilla h4 puede ser interesante para para las negras y pueda haber una suficiente compensación por el peón este rey va a quedar muy mal va a quedar en el centro y no va a tener un lugar seguro en el que ubicarse y este peón ya digo que va a compensar sobre todo el tema de la inseguridad de los reyes fue g3 leynier no comió el peón c5 alfil d3 ya estamos generando amenazas concretas fijémonos que el blanco está desplegando todo su juego contra este rey de f8 que que bueno que es el punto más vulnerable de la posición caballo e7 peón por c5 alfil por c5 enroque bueno no hay que tener miedo tampoco a enrocarse aunque el peón esté en h3 porque el objetivo del peón no era tanto buscar una amenaza de mate o algo similar en g2 como desestabilizar la estructura del flanco de rey ahora el rey está seguro simplemente pues bueno tenemos que tener cuidado de que esta debilidad de las casillas blancas no sea determinante en el caso de un ataque de nuestro oponente lo que pasa es que todavía falta mucho para que el negro llegue hasta nuestro enroque y esto es lo que va a aprovechar o lo que aprovechó leynier en esta partida siguió a5 caballo g5 y caballo f5 y hemos llegado al momento crítico de la posición un momento en el que yo te invitaría que te tuviesas el vídeo y pensaras de qué manera deberíamos jugar en este momento muy importante que interpretes correctamente cómo ha cambiado la posición tras la jugada caballo f5 del negro que es un error y que tenemos que ver muy bien por qué es un error porque de entrada parece una jugada bastante lógica el caballo se sitúa en una casilla bueno muy natural controla mejor el centro la dama consigue cierta actividad la posición parece más armónica por parte de las negras pero es un grave error y vamos a ver cómo llega el gran golpe de mano por parte de Leinier Domínguez la jugada fue caballo por f7 doble a la torre doble a la dama y acabamos de ganar un peón con un sacrificio puro ¿por qué es un sacrificio puro? porque no existe una compensación directa es decir si ahora el negro come el caballo así se jugó en la partida no tenemos una forma de justificar en muy pocas jugadas este sacrificio es un sacrificio a largo plazo y por eso me ha parecido tan interesante esta partida ¿qué ha conseguido el blanco a cambio de los dos puntos que ha entregado? recordemos que hemos entregado un caballo y hemos comido un peón lo que ha conseguido es posibilitar que el alfil de b2 pueda jugar y claro alguien dirá pero ¿cómo me estás diciendo que el alfil de b2 puede jugar? pues sí porque ahora tras alfil por f5 si nuestro rival nos captura el alfil la partida siguió alfil por f5 pero el negro jugó en dama f8 ¿vale? pero si nuestro rival nos hubiese capturado el alfil seguiría e6 nuevo sacrificio dinámico el rey puede comer y comenzaría la cacería de este rey negro que ahora sí que no tiene ningún cobijo y que además está tras una estructura absolutamente maltrecha todos los peones absolutamente todos los peones del negro son débiles y no pueden llevar a cabo su función de defender al rey de hacer de parapeto como digo seguiría una cacería muy peligrosa por ejemplo rey d6 dama g6 a rey c7 alfil e5 tenemos todas las columnas disponibles para atacar a este rey tras alfil d6 por ejemplo dama por g7 si el negro se cubre pues alfil por d6 rey por d6 dama e5 el rey se intenta escapar jugaremos c4 para intentar abrir más la posición si el negro trata de defenderse pues seguiremos abriendo líneas tras dama por d5 seguiremos atacando este rey y tarde o temprano este rey va a acabar sometido porque estamos jugando con tres piezas mayores contra un rey que únicamente está defendido por la dama pieza mayor y pieza menor alfil con gran ventaja por parte de las blancas bueno el negro con buen criterio se da cuenta de que eso va a ser el abismo para él va a ser su perdición y bueno y trata de que la partida continúe sin entrar en esa línea jugó dama f8 y alfil de 3 y ahora Linier Domínguez me gusta mucho como interpreta la posición porque trata de proponer una serie de cambios que consigan la simplificación del material a favor y va a provocar o va a proponer todos los cambios posibles tanto de alfiles como de torre para dejar únicamente en el tablero lo que le interesa vas a verlo enseguida fue rey g8 a4 alfil d7 alfil c1 donde va este alfil este alfil viene a cambiarse por el alfil de casillas negras queremos simplificar la posición ahora esta torre no está jugando mucho y nuestra idea va a ser ir eliminando el material que pueda ayudar al negro a defenderse e iniciar una invasión por la única columna que ahora mismo está absolutamente abierta el negro la toma temporalmente pero alfil d2 estamos amenazando a comer un peón alfil b4 no cambiamos en este momento el alfil porque bueno estaríamos dando a nuestro rival algo que no tiene o que no se ha ganado una cierta presión sobre nuestro peón por lo tanto nos interesa cambiar material pero en las condiciones favorables por eso Leinier jugó c3 siguió alfil c5 y alfil e3 el cambio de material nos va a interesar siguió torre b3 ya hubiera sido interesante cambiar el alfil por el alfil y tras la captura pues de nuevo provocar otro otro cambio de material que nos va a beneficiar ahora este rey está muy mal estamos entrando pero bueno el cubano jugó alfil b5 fijémonos que ahora tanto los alfiles bueno tanto los alfiles no los alfiles están listos para cambiarse en el momento adecuado siguió alfil c8 alfil d4 torre h6 torre a b1 otra nueva propuesta de cambio de material el negro lo evita siguió alfil e2 alfil por d4 dama por d4 y la partida se acabó el negro se rindió en este momento parece extraño a priori que el negro se rindiese porque si miramos el material únicamente tiene un peón de menos pero la posición en realidad es absolutamente desesperada la torre va a entrar en b8 la presión sobre el alfil va a ser insostenible la otra torre va a venir también al ataque este rey no tiene ningún tipo de defensa y en realidad no hay forma de jugar esta posición las torres están totalmente fuera de juego y tarde o temprano pues bueno la partida va a acabar con con el bueno de Kirill Subin bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo como siempre os invito a que os paséis por nuestra academia de ajedrez online la podéis probar totalmente gratis volveremos el lunes con nuevos vídeos ya sabéis lunes día de desafíos os espero aquí y os deseo que paséis un muy buen fin de semana y que aprendáis mucho ajedrez con The Zutu Ambro un cordial saludo amigos